Tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Y decirte muy cerca al oído, te amo Orquesta sobre elegancia Enamórate Yo pensé que podría vivir sin ti A miles de kilómetros estoy y no es así Un continente nos separará a los dos Aquel amor que yo pensé olvidar, creció más Aunque la ciudad me ha tratado bien Aunque en el trabajo me ha ido mejor ¿De qué me sirves si yo tengo tu amor? Aunque en la fortuna me sonría más Pero mi alegría se quedó allí A las orillas del mar Por eso tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Y decirte muy cerca al oído, te amo Tengo ganas de volver, te prometo te amaré Yo te juro que ya nunca más te dejaré Yo pensé que podría vivir sin ti A miles de kilómetros estoy, de abrazarte como ayer A miles de kilómetros estoy y no es así A las orillas del mar Por eso tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Y decirte muy cerca al oído, de abrazarte como ayer Tengo ganas de volver, te prometo te amaré Yo te juro que ya nunca más te dejaré Tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer Yo te juro que ya nunca más te dejaré Te dejaré Mi amor Tengo ganas de volver, de abrazarte como ayer 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 Gracias por ver el video.